bienvenidos y bienvenidas al amigo de todos ustedes gameplay rugeles en esta ocasión vamos a conocer más en detalles todos los cambios que ha hecho la empresa de fistul dames al dls 21 lo que llegó con la nueva actualización de hace unos días vamos a ver gráficos vamos a ver todos y que estamos entrando acá una partida podemos ver un excelente césped ver nuevos gráficos más bonitos nuevos estilos puede que a veces nos salga esto es no sale uno más verdecito pero éste personalmente la verdad me gustó en su opinión como les pareció la nueva actualización que llegó al dls 21 gráficos vemos más realista la verdad fue un cambio extremo se notó bastante el cambio con la nueva actualización ya que antes los gráficos no eran tan buenos que digamos eso es lo que nos trajo una parte de lo que nos trajo la nueva actualización al dls 21 comenten acá debajito como les pareció la nueva actualización que fue lo más que les gustó ahí vemos todo muy bien la verdad me encantó ahí está vamos a salirnos y quiero enseñarles también en el modo online quiero que vayamos allá vamos a esto si sigue normal bueno la mayoría de cosas siguieron normal pero los cambios que se hicieron se notan son cambios extremos la verdad vamos por acá al modo online a ver qué tal otra cosita algo nuevo que ya los partidos no pueden quedar empatados sea en modo carrera o sea en modo online se deben que ir a penaltis a toda ocasión nunca puede quedar un partido online o de carrera empatados eso se va todo se define a penaltis si llegan los 90 minutos y estamos empatados con nuestro rival aquí también se nota el cambio se nota el cambio en el set de las líneas también están más más definidas bonitas con más claridad ya que antes no se notaban la diferencia la verdad es bastante se nota a simple vista la diferencia que nos trajo esta nueva actualización fluye bien pues todo depende también del internet pero la verdad muy bien muy bien por la actualización la verdad me gustó y ahorita vamos a ver el otro apartado el otro modo que más me gustó el cual muchísimos estaban esperando así que vamos a salirnos de acá y listo pues ahí se da por terminada la partida y quiero que vean el otro modo que es el más novedoso acá en lo demás el de jugar con amigos con código así como lo es es móvil que también es con código se puede jugar crea uno no bueno es móvil no cree código pero acá en este caso si creamos nuestro código y a darle con nuestros amigos lo invitamos o ellos nos invitan a jugar con nosotros así que si quieres jugar conmigo nada más comentalo acá debajito me lo haces saber y con mucho gusto estaremos jugando ahí vemos eso es el más novedoso que es lo de amistoso eso fue lo más que llamó la atención pues también los gráficos no se quedan atrás unos excelentes gráficos que llegaron acá a este gran juego vamos a ver acá vemos las caras más realistas de los jugadores o sea algo más a la realidad si apariencias nuevas también cambiaron las medias también les cambiaron las cartas a muchos el color de la carta ya sea amarilla sea azul y también implementaron otros jugadores nuevos que nos va a ir saliendo durante esos son los excelentes cambios que vemos en el dls 21 entonces acá lo que les decía ahorita las caras realistas como todos se pudieron dar de cuenta ya vemos caras más realistas más vea ahí vemos ya más a lo que es en realidad el jugador vemos su media también cambió bastante vemos a Arturo Vidal también más parecido con su cresta y todo con su cresta de gallo vemos a Di María también bastante parecido a la realidad Arturo Martínez también lo vemos bien chido mi gente eso es todo mi gente no olviden si no es están suscritos suscribirse activar campanita le llegará la notificación cuando suba un nuevo vídeo muchísimas gracias por haber llegado hasta acá al final